Todos mis cotarráneos y visitantes, en este aniversario más de la fundación de Santa María de Cañete, hay varias cosas particulares que hay que analizar acá, ¿no? De un tiempo a otra parte, yo he visto en Facebook, en las redes sociales, que se está propugnando y se debe celebrar, dice, el 4 de agosto, porque el 4 de agosto de 1821 fue la creación política del distrito de San Vicente, de la provincia de Cañete, del departamento de Lima, porque un tanto, digamos, sería la palabra, no sé, racista, que como que todo lo español es malo. Entonces, como la fundación del 30 de agosto de 1556 la hizo unos españoles, le hicieron unos españoles y la propugnó el alcalde Alfredo Toro de esa época, pues como que reniega de eso, ¿no? Y que me debemos celebrar el 4 de agosto. Lo que sucede es que la gente no se da cuenta de que el Perú ha tenido varias etapas, ¿no? Y Cañete ha sido, pues, también el corregimiento en la época del reinato, ¿no? Ha sido parte de la intendencia de Lima. Y nosotros tenemos también, pues, de Inga, Mandinga y español, que no fastidien, ¿no? O sea, tú no puedes despreciar a un abuelo en beneficio solo del otro. Todos tenemos esas cosas. Y gracias al rey Felipe II, ese que se puso a fundar la vida de Cañete. Pero yo voy a aclarar una cosa, ¿no? Porque hay mucha gente que trata de hacer ejercicios históricos. Porque en la placa que estaba en la plaza de armas, aparece que el 30 de agosto de 1556 en Bruselas, la fundación la efectuó, este, por orden del rey Carlos I de España y quinto, el emperador de Alemania. Y eso es una situación que no es tan exacta, ¿ya? Porque aquí quien llega primero, quien nos llegan primero, son las huestes que bajaron con Hernando de Soto de Cajamarca a Pachacama. Y en Pachacama se enteran, pues, de que habían estos tres valles de acá, ¿no? Fueron, pues, los caciques ya dominados por los incas, Lingolo de Mala y la hija de Suquimanco, llevando el oro que había pedido Tawalpa para su rescate. Y ahí es donde los españoles se enteran de la existencia de esta zona llamada Cañete, ¿no? Vamos hablando nosotros aproximadamente de 1532. Y cuando vienen, al ver que eran valles muy feraces, desde el sur de Lima, de la provincia de Lima hasta acá, por acaso no incluían Chincha, se hicieron unos repartimientos de facto, ¿no? Que luego Pizarro baja de Jauja hasta acá y los convierte ya en haciendas, en feudos, ¿no? En esa época, pues, eran los famosos repartimientos, ¿no? De indios y de tierras. Y ahí es cuando un grupo de españoles, entre ellos Pedro Cieza y León, cuando regresan a Europa, le dan noticia al rey Felipe II, de que... Perdón, al rey Carlos V, el emperador Carlos V todavía, de la existencia de este valle, incluso de su fortaleza enorme que tenían en Cerro Azul, una fortaleza enorme. Y este... Y se encarpeta, se encarpeta ahí porque nadie queda en los archivos de la casa de gobierno en el escorial en Madrid, hasta que casi 20 años después, digamos, 24 años después, se empolva, se informe, pero sí sea León, y entonces el Felipe II, que ya era rey de España, porque su padre había pasado a ser rey emérito, que le comisiona a su padre a que dé el recal, el recal de la fundación de San Vicente, de Cañete, ¿no? Pero le decían que funda la ciudad de Santa María, no le dicen nada, no le dicen otra cosa. Y él estaba en Bruselas en esa época y da la real cédula, pues, de la fundación de Santa María. De la vía entonces. De la vía de Santa María, nada ahí en Cerro. Y se lo comisionó al virrey, de ese entonces, crea el cuarto virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. Y este señor se la... y era el título de marqués de Cañete, ¿no? En Cuenca, cerca a Cuenca, en Castilla, en Castilla. Y este... Y él, pues, aprovechando el pánimo, le encarga al capitán Jerónimo de Surubano a que él vaya físicamente, venga acá y funde la vía de Santa María. Pero le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si le dijo él o Jerónimo de Surubano, era muy sobón, ¿no? Pero él cuando viene acá a fundar Santa María, que está por el lado de Coalda, antes de Cerro Azul, una zona pantanosa, allí, este... le agrega, pues, Santa María de Cañete, ¿no? Cuando la orden no era, pues, ponerle Cañete, ¿no? Pero en honor al... al marqués Andrés Hurtado de Mendoza, que se hizo eso. Andrés Hurtado de Mendoza fue muy chavionista, pero también después su hijo fundó el otro Cañete... ¿En Chile? En Chile. En Arauco. Sí. Hay un Cañete también, por Satipo, de Satipo para adentro, muy chiquito, pero también este... Y después tenemos que él era de Cuenca, Cuenca es, es como decir, la capital del departamento donde se decía Cañete en España. Y también fundó Cuenca en Ecuador, ¿no? Esa es la verdadera historia, pero eso es en el papel, ¿no? Porque Jerónimo de Surubano recién llega al año siguiente. Él lo fundó en 1556, el fundó en 1557, ¿no? Es una zona por lo demás pantanosa. Tú eres cañetano, tú debes acordarte de lo que en la década del 70 lo estabas muy chiquito, que se hizo el plan real, ¿no es cierto? La recuperación de tierra. Bueno, en esa zona por ahí era. Entonces era una zona palúdica, ¿no? No, supongo que no entraría dengue, pero sí había el paludismo. Cuando hablamos de la creación o la fundación de la vía de Santa María, que le agregan Cañete de Cañete en 1556, ¿esta se hizo no acá? No, en papel. En papel nada más. En papel, en papel. ¿En España? Sí, no, en Bruselas. En Bruselas, en Bruselas, Bélgica. Sí, eso se hizo así en papel, no se hizo... Es de físicamente recién se hace al año siguiente. Al año siguiente que viene Jerónimo del Sur Urbano. ¿Y hay fecha de ese año 57? Sí, es mayo de 1557. Yo exactamente el día no lo tengo en este momento, sería mentir, pero me parece que es 13. Exactamente sí es mayo, no es aburrido. Es decir, tendríamos dos años referentes a nuestra fundación. Una, la que se da de manera legal con los documentos en 1556 y otra que se hace efectiva ya con presencia del representante del Marqués ya en el año 1957. Y ni siquiera esa funcionó. Perdón, en 1557. Ni siquiera esa funcionó porque tú sabes que automáticamente fue abandonada la vida de Santa María. La vida de Santa María tuvo una existencia corta, cortísima. Muy fugaz, según dicen en la historia. No, fugaz, pero parecía una estrella fugaz porque el efecto de lo palúdico, y entonces los habitantes, los primeros habitantes citadinos de Cañete se trasladaban a Cerro Azul. Y ese Cerro Azul al cobijo de la gran fortaleza de Cerro Azul que a decir de Pedro Ciesa de León era tan espectacular como la de Sacra de Guamán está en la crónica de Perú, es que se desarrolla la vía ahí en Cerro Azul. No le llamaban Cerro Azul todavía. Evidentemente era en los grabados artigos dice Fuerte de Cañete. Ahora, en el tema del lugar de la fundación también recuerdo yo que existe algún tipo de discrepancia, ¿no? Si bien se señala a Cobaldas un lugar entre San Luis y Cerro Azul posiblemente por Santa Barba por esa zona ¿no? Algo por allí pero en su momento también cada quien decía no fue en Cerro Azul no fue en San Luis ¿qué información sobre eso? No, es que ahí voy ahí voy me estima de lado este en la segunda mitad más o menos en 1575 al 80 el famoso pirata Francis Drake aparece por las costas del Perú y bombardea Chile desembarca un grupo de ellos acá en las playas de San Vicente dicen que por ahí han enterrado parte de su tesoro y bombardea pues ¿no? Especialmente el Callao ¿no? y otros puertos entonces se dieron cuenta de la fortaleza de Cerro Azul y el gobierno español Francisco de Toledo no Alejandro Toledo no eso no Francisco de Toledo se lleva las piedras al Callao ¿no? Los chalacos dicen que mentira que esas piedras fueron traídas de la isla de San Lorenzo y el Rontón ¿no? pero la verdad es que acá hay vestigios de la existencia de esas piedras traídas por ejemplo tenemos la iglesia de San Luis la antigua iglesia de San Luis y tú ves la base la base es igualita a las piedras que están en el Real Pelito algunas se lograron salvar entonces cuando se llega a la fortaleza ya se returó el Callao y ahí se pasan a San Luis y es en San Luis donde donde de la época del Rey Toledo se comienza a fungir como cabeza como cabeza de este reino ¿no? porque yo no quiero yo no me atrevo a decirle la capital porque si bien es cierto Santa María fue una estrella fugaz San Luis fue una estrella muy 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 larga ¿no? pero que no tuvo más allá de preponderancia económica no tuvo una una preponderancia política en el barrio ¿por qué? te explico San Luis no podía crecer al norte estaba el Cerro de Oro al costado había otro cerro y estaba rodeado de las haciendas Cutucá y Santa Bárbara ¿a dónde iba a crecer? no podía no podía los negritos estaban que se apelmazaban ahí que el resto de la población casándose todo tampoco le querían dar haciendas pues ¿no? y se dieron cuenta que acá había un convento el convento de San Agustín justamente ¿no? que es lo que se conoce como la parte que dominamos que estaba rodeado de colinas colinas atravesadas con acequias ¿ya? y se invadieron o sea al lado del convento comenzaron a invadir en lo que va desde la de la comisaría de San Vicente bajas toda la calle de San Agustín que justamente se pusieron San Agustín por eso por eso bajas a 28 de julio hasta la esquina del pasaje Uname y doblas hacia Mamalá ¿no? y eso era usado por los curas porque ellos tenían su ganado aquí en las horas atrás de la comisaría y cuando se acababa el paso ahí lo sacaban por ahí y ahí sale el paso de las orejas ¿no? de ahí sale el nombre sí y eso es lo que se hace entonces al costado de ese gran callejón que era un callejón muy grande es que se ponen a poner las casas y San Vicente mi estimado Eladio ya en 1615 estaba poblado y empezaba a crecer en detrimento de San Luis en San Luis había más comercio más esto pero la población en sí era acá ¿no? y yo he visado porque hay mucha gente yo también estimo a San Luis ¿no? hay mucha gente que insiste que San Luis pero diga a mí que sea cabeza del reino ¿no? porque en los documentos que yo he podido analizar nunca aparece como sede de de corregimiento nunca aparece no aparece sí y eso es lo que más capica chincha pero no chincha alta aparece Diego de Almagro lo que es ahora chincha baja chincha baja no sé por qué no sé por qué eso es lo que he encontrado y después San Vicente comienza ya a tener su preponderancia más que nada su riqueza porque San Vicente con la costumbre que tenían los sanvicinos de que no podían crecer se opusieron a invadir las haciendas y creció acá en estas colinas ¿no? por eso que San Vicente tiene esa forma así de colina pero San Vicente también luego de eso pasa el tiempo y fue enmurallado mira eso sí claro eso ya lo hicieron los herederos de la gran hacienda era una hacienda enorme que abarcaba desde Arona hasta Unanes y en la parte de acá la murallaron por el norte y por el sur los otros lados tenían aceque así que no tenían necesidad acá teníamos la famosa barranca ¿te acuerdas? claro que es el río Pocoto es un río no es aceque eso no que ya la ya la destruyeron y por el sur estaba Mamalapes que hacía esto y cubría y esas murallas ahí pues este le paso por eso para decir que esa fue la inspiración de Enrique Garasti en su libro Los extramuros del mundo ¿no? duró hasta la época de Alpero de Toro cuando él pues para expandir San Vicente es que rompe la muralla los últimos vestigios de esas murallas eran por el sector de Los Libertadores lo que es ahora la avenida Los Libertadores yo recuerdo ya en mis últimos años de estudios en el Sepúlveda haber visto rezagos de aquellas murallas si, si uno cruzaba yo me subía a las murallas y ahí saltaba para allá era un niño que de repente jalaba bastante porque yo sentía el golpe cuando caía y de ahí entrábamos pues al gran vergel de Montalbán ¿no? y habían corríamos entre las entre las los senderos que se formaban entre los maizales y los algodonales ¿no? y en el camino encontramos a la cránea las gatijas sacábamos las gatijas y llegamos al Cerro de los Chinos ¿no? y el Cerro de los Chinos pues había Pacaya había todo ¿tú te acuerdas haber ido al Cerro de los Chinos? claro Huaca de los Chinos Cerro de los Chinos claro es otro ya las invasiones posteriores le han puesto Huaca claro pero eso no es Huaca pues ese Cerro de los Chinos ¿sabes lo que significa que sea Huaca? Huaca tiene que ser un lugar especial ¿no? donde hay se le comenzó a denominar Huaca por entierros que se encontraban ahí pero no pues es que eso tiene otra historia ¿no? a ver cuando vienen los chilenos ¿no? los Chinos se pasaron en masa no todos por supuesto ¿no? se pasaron en masa al ejército chileno que se había sembracado en Pisco ¿no? este a la para hacer portabultos cocineros o espías ¿no? gracias a Dios los chinos no el ejército chileno no entró ese año a Cañera ¿no? desde Pisco se pasó de frente a Lima se embarca en San Bartolo y invade pero ya estaba ese batallón de chinos ahí en Chanchinchong en Chaupa y Enrique Lins Patricio Lins es el músico Patricio Lins se da cuenta de que ya las asientas del norte estaban agotadas de tanto sacar los recursos hasta que le dicen oye pero acá abajo hay una hay una que hay un grande ¿sí? Cañete no hemos pasado por ahí no, no hemos pasado de ahí de frente acá a San Bartolo y envió cinco meses después de ocupar Lima la Cañete estaba independiente tenía sus autoridades políticas alcaldes regidores seguía su vida no seguía su vida llega pues acá a la policía de Cañete y acá hay batallas en Cerra Azul hay batallas en San Luis en San Vicente por un mazonal el pueblo no fue fácil tampoco no fue fácil pero y los chinos colaboraban mientras los chinos estuvieron acá ellos no eran ellos mismos eran los que mandaban entonces se produjo una guerra civil entre chinos y negros ¿no? en esa época y los chinos estaban en ese sector del cerro que como no, no no te adelantes a ver a ver voy a reproducir diez mil doce mil años de historia en cinco minutos cinco minutos a ver sigue entonces doctor bueno se hicieron grandes como San Vicente y su gente seguía teniendo su costumbre llegó el carnaval de 1882 y tú sabes que la gente negra no me van a decir racista por eso por si acaso yo tengo el negro y el chino creo que son racistas los que ocultan ¿qué quieren que le diga gringo? no puede ser pero la parte negra sale a jugar su carnaval y aparece un chinito ahí caminando y una zamba agarró y ¡plá! lo mojó el chino y el chino como tiene el apoyo chileno se fue queja de lo que pasó buscó otros chinos y comenzaron a atacar y eso fue creciendo era una guerra civil a vista y paciencia de las tropas chilenas cuando el patricio le dijeron le dieron la noticia le dice al coronel que estaba acá oye ¿y qué pasa? no guerra entre chinos y negros no nos metemos pero algún día se tenían aquí los chilenos y ahí fue la masacre de los chinos en particular en Cañete había en un año hubo en la hora de la última resistencia y que ahí llegaron ya en la república de iglesia ya llegaron los hacendados a rescatarlo y la gran matanza pues que hubo en el cerro yo desde niñito yo deambulaba por ahí pues cantando esa canción de julio iglesias ¿no? así a recordar la canción tiene las piernas muy largas y esa alegría al caminar tiene amores con un zagal amores en el maizal y yo soñaba con un tumbar a alguien ahí en el maizal ¿no? algo romántico y este encontré siempre encontrábamos vestigios de lo que fue la presencia ahí palo palo ya 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 el ruido atravesando una caladera y le salía y le salía por la parte occipital ¿no? y la piel apelmazada tenía por lo menos 100 años muertos o un poco de menos 80 de esa época y esa era pues que ahí dice que los empalaron a los chinos la colonia china peruana la primera colonia china peruana los que están ahora ya son de segunda tercera colonia estoy hablando de los que ya eran se hacen los locos ellos no saben yo le he preguntado claro también le he preguntado a gente que era de la segunda colonización y esa es pues ahora esa parte arqueológica que va desde de Hungará hasta Cerro de Oro hasta el mismo Cerro Azul es una una zona de vestigios históricos y antropológicos de nombre ¿no? yo me me van a disculpar la gente de No Bonac pero yo no considero un caguase un caguase cusco eso no es no es cultura cañetana ¿no? este pero los monumentos que han habido ahí principalmente los cuatro es Hungará que es como se habrá llamado antes porque no sé porque Hungará la familia es que a Pino le puso Hungará en homenaje a su pueblo en Italia ¿no? Huacachivato que la destruyeron en Imperial creo que el señor Elías Acalá en su primer gobierno terminó de destruirla ¿por qué te acuerdas que Imperial también tenía zonas al lado ¿no es cierto? Canchari que era la capital de estos reinos en la época perincaica y y y Cerro Azul lo compreste ¿no? Ahora este alguna cosa interesante el el hombre más el hombre más antiguo de Cañete creo que es el Chilca pero en la época de que se estaba trabajando Concon se han encontrado restos antropológicos no estoy hablando arqueológico que podría datar de un hombre de Concon de cerca de 10.000 años antes de Cristo mucho antes de lo que se conoce en Chilca si mucho antes pero ahí no hay vestigios de nada en Chilca si hay vestigios de ingeniería de agrícola ¿no? y después Cañete en mucho tiempo es este abanaco no Chavín 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 Ah y una cosa curiosa Caral no llegó a Cañete por si acaso así que le digo a esa gente que quiere poner el nombre de la región Caral que a Cañete no llegó Caral mi respeto lo considero mucho a los de la familia Patana también pero no pues ¿no? ni siquiera los Chimú llegaron a pasar de Pasanaguito ni siquiera a Lima llegaron pero viene Chavín que ya si hace presencia en Cañete incluso por la zona de Huascachibato ahí había vestigios después viene Tiahuanaco y finalmente Guari y Guari trae Nazca y Baracas porque hay una una versión de una de unos estudios que hizo la Universidad Católica que dice que en el Cerro Loro había vestigios para acá y nada pero ellos fueron traídos por los Guari ellos no son propios es como si el español trajo el cristianismo así pero acá no se asentaron nunca y cuando se desintegró Huari por una gran sequía que hubo en los años 1200 aparecen los señoríos regionales en todo el Perú y en todo Bolivia acá los más famosos son los Quechas y los Simur pero no eran los únicos pues no eran graciosos la gente piensa que la historia solamente está en la es que la gente de la libertad y de y esos son más regionalistas y defienden su historia pero hubo también un gran señorío de los Yungas que estaba en Huarochirí y Yauly lo que hablan de la Oroya y los huancas huancainos comenzaron a atacarlos y entonces los Yungas de Huarochirí como estaban en defensa en desventaja llamaron en su ayuda a sus primos los que también eran parte de esto a los de Yaulyo y Yaulyo le gana la guerra a los huancas ¿no? es la primera vez que intervieron en ahí porque después en la época del Pachacut también intervieron por los huancas por eso que es un Yaulyo en Cauca ¿no? claro y este pero no se quisieron ir pues ocuparon ocuparon Huarochirí y desplazaron a los Yungas hacia la costa ya ahí está la las leyendas que recogió este nuestro amigo el padre pero el historiador el que escribió Agujas no no era Agujas el otro mitos y leyendas de Huarochirí ya que donde aparece él bajan a la bajan de Huarochirí y de Yauly y se toman posesión de los valles de Lima y los valles de Gallego entonces nosotros somos esos Yungas esos Yungas y que a partir de ahí de esos señoríos van pasando los tiempos y se van consolidando cada distrito actual era un señorío hasta que aparece los chingianos que querían invadir nunca podían ni siquiera con su pisco es importante conocer esta información que usted nos da a José María nos da en estos momentos a través de este diálogo porque es algo que no se conoce no se habla no lo vas a encontrar en un libro que se difunda así de manera masiva como para menos como Cañetano conocer más allá de lo que fue el 30 de agosto de 1556 y la fundación que se dio ese día de manera legal en el documento pero que en la realidad se da recién al año siguiente por ejemplo es una información que estoy recogiendo y por qué no hablar de ello como lo hemos hecho el día de hoy bueno es que hay muchas decías y no vas a pedir a este gobierno regional y a este gobierno municipal que hablaban pues no saben ni dónde están parados pero este en la época de Javier Alvarado si Javier Alvarado cuando era alcalde provincial me contrató por decir para editar dos charlas una en San Vicente y una en Mala y ahí narré en una hora o tres cuartos de hora casi 12.000 años de historia de Cañetano fue dirigida a los profesores y bueno no tampoco no me han pagado por eso 30.000 soles como para le pagaron para hacer un mollo con rojo acá creo que Javier me daba 200 soles y mi Coca-Cola no le pagaban como a Richard Swing bueno primero uno lo hace lo hace para que la gente pues quiera su terruño yo tengo una una parte de esa historia ya escrita pero primero quiero publicar los tres libros que han salido que no se pueden publicar por la pandemia porque en donde la voy a presentar ahora eso es presentarlo y por internet no libre libro pero no sea gracioso no es cierto que es la toallita concho un poemario llamado prevaricato y historia de las constituciones del Perú y ahí tengo los borradores de los otros pero había que decir pues que los municipios en cada distrito se encarguen de gestionar esto 200 soles que era lo que cobraba Enrique que ya esperaste cuando daba su charla también era un mismo de esto Harry y una Coca-Cola no le cuesta mucho pues ¿no? y el intelectual el historiador va a ir ¿ya? porque ahora está de moda también que hacer los los encuentros virtuales exposiciones virtuales está bien la pauta pero eso no llega no todos tienen computadora o todos tienen computadora exactamente es poca la llegada que tú tienes otra cosa es que cuando tú hablas de historia de Cañete tienes que hablar de la perspectiva de Cañete no puedes hablar desde la perspectiva de la historia nacional porque si vas a tomar el capítulo de la guerra del pacífico van a hablar de Pellegrado Boloñez y esto y esto pero acá lo que sucedió acá ¿no? si es del Cañete del siglo XIX van a hablar de las grandes haciendas de la costa pero háganlas de acá conversas sobre las de acá y esas son tantas cosas que investigar ¿no? acá había trigo había trigo que después se fue a Chile ya no regresó más el trigo acá en Chile y Argentina tenía hacíamos vino tinto ¿no? y el rey de España creo que fue Felipe III prohibió que en Cañete se haga vino tinto ¿sí? y entonces pero acá los curas tenían su mosto entonces ¿qué hicieron con eso? lo convirtieron en pijos menos mal menos mal menos mal